Bueno, vamos a hacer la masa y dos caminos. Para hacer nuestra masa podría ser emulsión o sableado. La manteca tiene que estar fría, chicos. No es algo inofensivo. La manteca tiene que estar fría porque es la que resiste poder mezclarse sin fundirse y no quedar tan pomada que después no puedo ni sacar la masa de adentro de la procesadora. Entonces siempre conviene fría. Acá está un poquito que estuve perdiendo tiempo. Bueno, usted dice así esa palabra, lo que usted quiera. Entonces le vamos a poner huevo, azúcar, ralladura de limón para la masa de nuestras masitas y vainilla. Muy bien. Una vez que está, vamos a agarrar. Vamos a mezclar. Les gusta que casi no tengo que ver el huevo suelto. Tiene que emulsionarse, hacerse una pasta. Cuando esto está, vamos a agarrar un cuarto a un tercio de la cantidad final de la receta. Vamos a ponerle un poquito de polvo de hornear a nuestra harina. ¿Sí? Entonces, parte de la harina mezclamos. Una cuchara rígida. Voy a agarrar una de estas, mirá. Perfecto. ¿Saben por qué no quiero la de goma? Porque la cuchilla te la rompe y después algunos escriben, vos decís eso pero estás metiendo la de... Entonces, la de goma ahí adentro se hace, se arruina, se hace de goma. El resto de la harina, vamos. ¿No hay rastros de la harina suelta? Hay máquinas que tienen un pulsador que te sirve para esa función. La podés utilizar en este momento. Masa. Ahí va. Miren. Muy bien. Fíjense. Entonces, la masa lista la vamos a juntar y la vamos a aplastar para unirla. Recuerden que cualquiera de estas masas, salvo alguna que otra excepción, cuando las termino de hacer tienen que ser malea. Las tengo que poder agarrar y formar un bollito. Pueden ser medias pegajosas pero de ninguna manera quedar líquidas. Si no, falla algo y son esas masas después imposibles de estirar. ¿Sí? Que cuando las vayas a estirar vas a ponerle tanta harina que decís, ¿para qué hice una receta? Le faltaba la proporción de harina o lo que sea. Miren. Las recetas en el 9.com.ar. ¿Vieron que puedo agarrarla, manipularla? Lo mejor siempre es... El chimini me quiere echar casi. Lo mejor siempre es hacer un bollito, guardarlo en forma de bollito y que se enfríe dos horas. El bollito después permite poder darle forma rectangular o circular según como la quiera estirar. ¿Se entiende? Bien. La enfriamos. Una vez que está fría... ¿Le mostramos? Miren, vale la pena, le pregunté en el sentido... Sí, no, no va a valer la pena que es una masa. De todas maneras, nada más les muestro. La masa fría es muy fácil de manipularla. ¿La ves acá? ¿Sí? Fácil de estirarla. Nada más. Miren. ¿Se dan cuenta que es fácil? Sí. ¿Sí? Entonces la vamos a llevar a unos 4 milímetros de espesor. Dense cuenta que es fácil estirar. Quería mostrar que la formulación es fácil. La estiro, la enfrío. Una vez que la tengo fría, la ponemos entre dos papeles film. El film de arriba es para evitar que se seque y el de abajo para que no se pegue. ¿Sí? Y una vez que está la masa, la cortamos. Molde de 8 centímetros. Son las galletitas que tenemos. Pueden ser más grandes, más chicas. Acá cada uno lo que más le gusta. Vamos a agarrar. ¿Quién se pone un guante? Dale, mini. Vamos a cortar nuestra masa. Recuerden que todos los sobrantes de la masa sirven para volver a unirlos. Y volver a hacer más tapas. Muy bien. Ahí está. Los unimos, los enfriamos y los volvemos a utilizar. Uy, a utilizar. Ahí. Mini dulce de batata o membrillo, nueces molidas, picadas rápidamente. Grande dulce de batata. Ahí. Brandy, buena cantidad, porque le queda muy rico. La verdad que le queda muy rico. A veces uno tiene miedo con la cantidad. Y acá miren cómo se arman. Son simples y fáciles. La masa. Placa ligeramente con apenas un poquito de... ¿De qué? ¿Manteca? De manteca. La mezcla que hicimos la ponemos en una manga o con una cucharita. Agarramos. Ponemos. Membrillo con nueces y coniac. ¡Qué rico! O brandy, perdón. O dulce de batata, membrillos y pa, pa, pa. Y esto divido, me imagino, lo cierro en tres partes. Giro. Vuelvo a cerrar. Y vuelvo a cerrar. Con tipo de una emparada ahora de chiquita. Claro, exacto. Muy bien. ¿Ven? Y ahí quedan, entonces. Es como tres líneas iguales, tres lados del triángulo. Que sean perfectos. Presionamos las puntitas. Buena cantidad de dulce. Tiempo de cocción, 10 minutos, 180 grados. Y te quedan ahí. ¿Las ves? Espectaculares. ¿Les gustan? Hermosas. Esas son... Y la...